hola buenas tardes mire es un fenómeno totalmente raro que hay en la vía de gigante a tres esquinas estamos acá comienza una pendiente allí una curva con pendiente bien pone que va el fenómeno tan raro que hay acá es increíble miren acá es pendiente miren ahí se dan cuenta que van las motos bajando van en pura yo voy a dar la vuelta allá en la curva y se van a dar cuenta del fenómeno que hay acá yo creí que esto sucedía por ahí en otro país pero mentira es que acá también es algo sobrenatural mire esto es pura pendiente mire es una pendiente acá estamos bajando una casa en lo alto todo es pendiente aquí vamos a dar la vuelta en esta curva como lo pueden apreciar es subiendo acá de ahí la vuelta pongo mi moto en neutro la apago y se van a dar cuenta esta es la curva y acá mire esto es subiendo mire esto es la velocidad que cojo voy a 30 subiendo 30 km por hora subiendo con mi moto totalmente está muy raro este fenómeno mire está pendiente allá insólito estoy en gigante huila qué chau qué sí Gracias.